Miles de personas continúan marchando en Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. En Los Ángeles, una riada de gente recorrió la ciudad como muestra de indignación por la muerte de George Floyd. Algo que también se repitió en Washington, donde los manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca para una manifestación tranquila y festiva, contrastando con los gases lacrimógenos utilizados en Portland para dispersar a la multitud. En Nueva York, numerosas personas llevaron consigo el lema de estas protestas, Black Lives Matter. Dada mi posición como hombre negro en este país, creo que la mayoría de las protestas han sido para desafiar a la brutalidad policial, para ver realmente el problema tal como existe y realmente comenzar el diálogo. Tiene que suceder para cambiar esa situación. Pero la polémica volvió a rondar al cuerpo policial. En Búfalo, un agente empujó a un anciano durante las protestas. Las imágenes del hombre inmóvil y sangrando en el suelo han causado gran indignación en Estados Unidos y dos agentes fueron suspendidos, algo que provocó que 57 agentes antidisturbios presentasen su dimisión en solidaridad. El gobernador de Nueva York pidió su despido. ¿Ves ese video y perturba tu sentido básico de decencia y humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Dónde estaba la amenaza? ¿Un señor mayor? ¿Dónde estaba la amenaza? Y luego pasan junto a la persona a pesar de que sale sangre de su cabeza. Las manifestaciones contra la violencia policial se replicaron en todo el mundo. En Australia, las movilizaciones en ciudades como Sydney o Brisbane fueron masivas. En Tokio, se produjeron concentraciones de protesta. Y en México, se registraron incidentes frente a la Embajada de Estados Unidos.